Música Así luce el volcán Chinantecat, debido a la primera nevada de temporada. Es a causa de las bajas temperaturas y a las lluvias constantes originadas por el frente frío número 13. Esta nevada se registró la noche de este martes por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, cubriendo solo la parte alta de una ligera capa de nieve, menor a 2 centímetros de espesor. A pesar del clima, algunos visitantes aprovecharon la ocasión para admirar este paisaje invernal. Pues está muy padre, ¿cómo se llama? Ya con las primeras nieves, se ve muy padre el nevado y las lagunas de allá arriba congeladas también están muy bonitas. Me parece un paisaje agradable y pues es la primera vez que vengo. Hasta ahorita, bueno, el clima sí está muy fuerte, pero es demasiado agradable la vista. Y es que responsables del cuidado de la zona aseguran que las bajas temperaturas en la parte alta del nevado de Toluca se mantienen por debajo de los 0 grados, sobre todo por las madrugadas. Y aseguran que si el clima se mantiene de esta manera, no descartan que se presenten más nevadas en los próximos días.